El fervor de la Grey Católica crece en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe previo al 12 de diciembre. Desde ahora están arribando feligreses de todas partes del país, agotados por el peregrinar pero animados por estar frente al altar mayor de la Morenita del Tepeyac. Jóvenes y adultos con regocijo manifiestan su agradecimiento por el milagro concedido o con la esperanza de que ocurra uno. La fe los insta a pedir por la salud de la familia, por el trabajo o porque se viva en paz y seguridad. Talila es la más pequeña de los peregrinos chepanecos, en su mayoría son adolescentes y jóvenes no mayores de 20 años. Para distinguirse visten una playera con el estampado de la Virgen. Previo a su entrada al Templo Católico ensayan los cantos que harán a la Guadalupana. La fe los insta a pedir por el peregrinos chepanecos, en su mayoría son adolescentes y en su mayoría son adolescentes. La luz de la luz 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 Jessica Dalila refiere que el camino ha sido largo y la estancia breve. Confía en regresar el próximo año. Somos de Pantepec, Chiapas. En la cámara, José Luis Barradas, TV Noticias Veracruz, Ilse Atrujano.